Música Pruebas de acceso a la Universidad PAU Banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández Convocatoria junio de 2015 Asignatura Biología Examen tipo A Profesora María Asunción Amoros Marco Departamento Biología Aplicada UMH Estudiante Juan Diego Belmonte Amoros Consideraciones generales acerca del Banco de exámenes de la UMH El Banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad La resolución de las cuestiones y de los problemas que aquí se presenta no debe ser considerada como la única posible En muchos casos, la respuesta a cada uno de los apartados del examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa Exámenes de Biología Junio 2015 Opción A Criterios generales de corrección del examen de Biología 1. El examen consta de dos opciones A y B y el estudiante deberá elegir íntegramente una de las dos 2. Cada opción contiene entre 8 y 10 cuestiones 3. El planteamiento de estas cuestiones puede basarse en un texto corto, dibujo, esquemas y representaciones gráficas 4. Algunas de estas cuestiones requieren el conocimiento y comprensión de los conceptos Otras requieren la comprensión de los procesos científicos y otras la comprensión de la aplicación de los conocimientos científicos 5. El examen se valorará sobre 10 puntos Los puntos asignados a cada cuestión figuran en el texto El bloque 1, base molecular y fisicoquímica de la vida consta de dos preguntas Primera pregunta ¿Explica las diferencias químicas y estructurales entre el DNA y el RNA? Las principales diferencias químicas son las siguientes El monosacárido que forma parte de los nucleótidos del DNA es la desoxirribosa, mientras que en el RNA es la ribosa La base nitrogenada timina, T, solo se encuentra en el DNA mientras que el uracilo, U, sustituye a la T en el RNA Las principales diferencias estructurales son las siguientes El DNA es mucho más largo que el RNA El DNA se organiza en una hebra doble que sufre diferentes procesos tridimensionales de empaquetamiento mientras que el RNA es una hebra simple Segunda pregunta ¿Nombra 4 polisacáridos de interés biológico? ¿Indicando su función en los seres vivos y de qué estructuras forma parte? Algunos ejemplos de polisacáridos son los siguientes El almidón, cuya función es servir de almacén de reserva energética en las células vegetales de semillas y tubérculos El glucógeno, cuya función es servir de almacén de energía en células animales en hígado y músculo La celulosa, que da protección y rigidez a las células vegetales formando parte de su pared celular La quitina, que da protección y rigidez a los artrópodos ya que forma parte de su exoesqueleto Bloque 2 Estructura y fisiología celular Consta de dos preguntas Primera pregunta Cita tres orgánulos celulares delimitados por una doble membrana y tres orgánulos rodeados por una membrana simple señalando en cada caso su función Los orgánulos delimitados por una doble membrana son El núcleo, donde se almacena el material genético Los cloroplastos, donde se realiza la fotosíntesis Las mitocondrias, donde se produce la respiración aeróbica Entre los orgánulos delimitados por una membrana simple están Entre otros El aparato del gollín, cuya función es la secreción y modificación química de moléculas El retículo endoplasmático, donde se produce la síntesis de proteínas lípidos Los lisosomas, donde se produce la digestión celular Los peroxisomas, una de cuyas funciones es la detoxificación celular Segunda pregunta En relación a la imagen A. ¿Qué procesos representan? A. El proceso que representa la imagen es la cadena de transporte de electrones y la fosforillación oxidativa B. ¿En qué orgánulos celulares se producen? B. Se produce en la mitocondria, específicamente en las crestas mitocondriales C. ¿En qué condiciones se dan? C. Siempre se producen en condiciones aerobias, es decir, en presencia de oxígeno D. ¿A qué sustancias corresponden las letras A, B, C y D? D. La letra A corresponde al NADH D. B corresponde a NADH+, C es oxígeno y D, agua D. Bloque 3 D. Herencia biológica, genética, clásica y molecular Consta de una pregunta con tres apartados 1. Observa la imagen y contesta a las siguientes preguntas A. ¿Qué proceso biológico representa este esquema? A. El proceso que representa la imagen es la traducción del RNA mensajero o síntesis de proteínas B. Identifica las estructuras y moléculas que aparecen en el esquema B. A. Es la subunidad menor del ribosoma B. Es un codón C. Es el RNA mensajero D. Es el anticodón E. Es la subunidad mayor del ribosoma F. Es un RNA transferente C. Cita las fases de este proceso y definelas brevemente C. Las fases de este proceso son las siguientes Fase de iniciación En la que se forma el complejo de iniciación Y comienza la síntesis proteica con el primer codón iniciador AQG Fase de enlongación Cuando se alarga el péptido por la adición sucesiva de aminoácidos mediante enlace peptídico Fase de terminación Cuando se llega a un codón de terminación se libera el péptido y se separan los componentes del complejo Bloque cuarto Microbiología e inmunología Aplicaciones Consta de tres preguntas Primera pregunta En relación a la utilización de los microorganismos en la industria Explica el proceso mediante el cual se obtiene el yogur El vinagre y la cerveza Indica en cada caso el microorganismo utilizado El proceso referido es la fermentación que se produce cuando el catabolismo de la glucosa ocurre en condiciones agrarobias Es decir, cuando el último aceptor de los hidrógenos o de los electrones no es el oxígeno Sino una molécula orgánica sencilla Según sea esta última molécula hay varios tipos de fermentaciones como la láctica En la que se obtiene yogur a partir de la transformación de la glucosa procedente de la lactosa En ácido láctico Con la participación de bacterias como el lactobacillus En el caso del vinagre se obtiene ácido acético a partir del etanol Con la participación de bacterias del género acetobácter En el caso de la cerveza se obtiene etanol y dióxido de carbono a partir de la glucosa Con la participación de levaduras del género sacaronilices 2. Concepto de A. Antígeno-anticuerpo A. Un antígeno es cualquier sustancia ajena al organismo capaz de desencadenar una respuesta inmune Un anticuerpo es una proteína específica producida por los linfocitos B del sistema inmunitario Se sintetiza como respuesta a la presencia del antígeno Y está destinada a unirse específicamente a él en la reacción antígeno-anticuerpo B. Suero-vacuno B. Un suero es una sustancia que contiene anticuerpos específicos generados en otro organismo Y que proporciona al organismo receptor inmunidad pasiva artificial Una vacuna es una sustancia que contiene un conjunto de antígenos Que al introducirlos en un organismo sano Induce la producción de anticuerpos y, por tanto, proporciona una inmunización activa 3. Relaciona los conceptos de tolerancia del sistema inmunitario, inmunodeficiencia y autoinmunidad En condiciones normales, el organismo consigue diferenciar entre lo propio y lo extraño Gracias a la tolerancia inmune Que es la capacidad que el sistema inmunitario tiene Mediante un proceso de aprendizaje durante las primeras etapas del desarrollo Este aprendizaje tiene lugar en el timo y en la médula ósea mediante un mecanismo de selección glonal Ello permite que no se generen anticuerpos contra los antígenos propios Hay ocasiones en las que el sistema inmune es incapaz de detener una infección El organismo sufre entonces una inmunodeficiencia Y se vuelve vulnerable a todo tipo de enfermedades microbianas Incluso a las causadas por agentes de baja patogenicidad Existen inmunodeficiencias congénitas o primarias Y adquiridas o secundarias También puede haber un defecto de tolerancia a lo propio Lo que provoca un exceso de respuesta frente a autoantígenos Que se denomina autoinmunidad Gracias por ver el video Gracias.